El Fátima, Portugal El Fátima que varias veces desde abril de ese mismo año se le aparece, pidiéndole que vaya a Fátima, donde le habría dado un signo que todos habrían visto. El joven ve partir del pecho de la Virgen, adornado con una rosa blanca, dos rayos luminosos que lo golpean en las palmas de sus manos. Pasan las horas y también la parte posterior se abre. Siente un gran dolor y entiende que se trata de los estigmas. Desde este momento, la vida de Giorgio Bongiovanni cambia para siempre. Vuelve a casa, donde lo esperan su joven mujer Lorella y su hijo Giovanni, ya dispuestos a compartir el sufrimiento y la bendición que el milagro de los estigmas encierra en su misterio. La primera parte de la misión de Giorgio se concentra en la difusión del tercer secreto de Fátima, que la Iglesia Católica, tutora de Lucía dos Santos, la única vidente que en ese periodo vivía todavía, tendría que haber difundido en el 1960. Solamente en el 2000, Juan Pablo II ha permitido la difusión del mismo por el cardenal Ratzinger, hoy su sucesor, en el cargo de pontífice. Pero muchos han replicado y considerado parcial la versión oficial. Giorgio explica que según los mensajes que ha recibido de la Virgen, el tercer secreto de Fátima, además de avertir a la humanidad de las graves consecuencias que encontrará si no cambia inmediatamente su comportamiento, contiene 20 años.